En una etapa de mi vida pensé que terminar mi carrera manteniendo una beca de honor y siendo madre de una nena era algo realmente fuerte. Luego pensé que lo más duro en mi vida había sido terminar un posgrado siendo madre de dos hijos. Pero trabajar como lo hago ahora y tratar de compartir tiempo con mi familia es más difícil aún. Los breves requieren de mucho trabajo. Soy colombiana y como buena latina pongo mi corazón en todo lo que hago, el hogar, la salud, mi trabajo hasta casi la medianoche. No sé cómo hago, será la esencia latina.